No lo hubiese imaginado. Uno de ellos, Iralaj. Gracias, hermano, también. La gente se llama. Bueno, ya estamos. Ya empezamos. Con todo, ya estamos. ¿Cómo es, Blaze? ¿Tú quieres castear? ¿Sushi quieres castear? Dale, peje. Ok, Sushi, me veías en los comentarios, entonces, ¿te parece? Sí, claro. Ok, entonces, vamos a iniciar. Muchas gracias a todas las personas que están en el stream de Blaze. Recuerden, pray for Sushi. Un toque del micro que estás, estás, este, clipeando. ¿Soy what? Estás clipeando, estás distorsionando. Escucha, estoy distorsionando. Ok, ok. Vamos a bajar este menesimio. Y ahora sí. Ok, saludos, muchachos. Ahora sí, tenemos como Z para los supervivientes. Tenemos tres UCI y una pump. Y por parte de los infectados, mira, tenemos rápidamente el boomer como termina mojando solamente uno. El smoker termina jalando la gran el insta. No, termina fallando el insta kill. Sin embargo, Hunter atrás de hacer un pounce. Sí, termina siendo un pounce de 25. Muy bueno, la verdad. Y el daño que termina comiéndose. En este caso, Kebo es muy bueno. Muy bien el inicio de los equipos de Nice. No, vamos. Sí, la verdad, bastante daño, de hecho. Bueno, gracias a Z-Pounce. Gracias a Z-Pounce, sufrieron bastante daño el equipo de Shunk. Z-Pounce justo ya. Sin embargo, igual no ha sido tanto, ¿eh? Igual no ha sido tanto. Yo creo que todavía están bien parados para enfrentar a ese tank. Sí, sí, sí. Creo que van a esperar. No, deciden retroceder. Pero ya tienen el spawn de un charger, un boomer. Así que el boomer trate de mojar a uno. Termina mojando solamente uno. Pero bueno, no terminó llevándoselo absolutamente nada. Así que para atrás los muchachos y deciden esperar al tank en el refugio. Tenemos un hunter de modo fantasma y 10 a 9 segundos aproximados para saber cuál es el siguiente infectado. El siguiente hit que tienen los muchachos de Nice. El hunter se acaba de suicidar. No sé por qué, de hecho. Quiere un boomer o algo así, yo qué sé. Bueno, el tank al 15% de frustración. Recién en el primer control. Pero ya está tranquilo. Los muchachos se están cubriendo aquí el spawn en la parte del fondo. Tenemos a Luis, que en este caso es Ramírez. Ramírez ya hemos visto que es muy bueno jugador. En las partidas anteriores sacó MVP casi en la mayoría. Y sobre todo llegó con bastante onus. Tenemos a Lau también, que es un excelente jugador. Avocado y Keo también. Así que vamos a ver cómo van los muchachos. Cubriendo el spawn. Tenemos un boomer. Boomer termina spawneando. Pero no, termina siendo leteado rápidamente por Ramírez. Ramírez, alto crack, alto in play que tiene este jugador. Y el tank no puede hacer mucho. Algo que mencionar también es, Sushi, no sé si se logra ver una bastante diferencia en cuanto al equipo que casteamos previamente. En cuanto al posicionamiento. No sé si te das cuenta de ese tipo de cosas. De hecho, sí. Entonces, disculpa que te corte, Sushi. Este es el commit por parte del tank. Al final termina agarrando el smoker solamente uno. No, pero para atrás. ¿Por qué? Porque termina fallando ese golpe. También el charger muy buena que termina. Y bueno, se lo une en la parte derecha. Tratan de limpiarlo, pero creo que va a ser un poquito difícil. Trata de meterle la roca el tank, pero termina fallando un incapacitado. Señoras y señores, nuestro querido amigo Keo está siendo incapacitado. El smoker que termina jalándolo, pero la lengua que termina siendo deleteada por esta roca. Y sigue dando golpe, golpe, golpe. El tank solamente es al 40% de la vida. Otra vez este smoker que está siendo muy bueno. Ojalá de lengua. Habilitando al tank. Y el tank bajísimo creo que va a decidir retroceder. No, al final dos incapacitados. Sin embargo, el smoker se sacrifica para poder darle un poquito de tiempo a su amigo tank. Y no, termina siendo deleteado. Y en este caso abocado con el 40% de push. Pero 40, no, perdón. Oh, no. Dos incapacitados. Posiblemente tres. No, al final el hunter lo agarra. Pero el daño que está recibiendo es no. Termina cuidando de la plantita y termina levantando a sus compañeros. Ahora es eso que decías. Estuvo bueno ese tank. De hecho, sufrieron bastante daño. Les han dejado solamente con 257 de daño. Si es que llegan al refugio con esta vida. Lo cual no creo que sea posible. Pero haber incapacitado. No todos pueden tener en su hoja de vida de Left 4 Dead. Haber incapacitado a alguien. A jugadores tan buenos como los de Tim Shunk. De hecho. Sí, efectivamente. Trata de hacer algo. El Inksa no para atrás. Y yo creo que va a ser deleteado mucho antes de que llegue. El smoker jala uno, pero para atrás. El smoker entró un poco tarde. Sí, el smoker entró un poco tarde también, ¿no? Por lo que veo. Era Jockey Smoker y el final Charger, posiblemente. No sé. Eso hubiera hecho yo en mi humilde pensamiento de vainilla. Oye Blaze, ¿viste lo que te pasa por el Steam? Sí, sí. Ya lo hice. Ya lo hice. Ya, dale. No, para atrás el hunter haciendo un poquito de bulla nada más para distorsionar a sus compañeros. Ya están en la parte final del refugio. Ah, encontraron píldoras. Tiene encontrar algunas píldoras en la parte de atrás. El boomer tratando de spawnear. Pero recuerden muchachos, un boomer atrás no es una buena opción. Así que el boomer decide bajar al techito, al primer piso. Me alegra que te acuerdas de eso. Sí, sí. La parte de abajo. Y creo que va a tratar de spawnear ahora sí a su pequeño rocket. Qué triste. Terminándolo. Bueno. Casi. Casi. Casi, sí. Casi, casi. Un hunter. Tratará otra vez de hacer el bounce de 25. Creo que sí. No, creo que va a ser deleteado mucho antes de que haga el bounce de 25. No, al final cae, pero no hace mucho daño. No le dio a nadie, claro. Y peje speed, peje speed, señoras y señores. Falla ese speed. Y los muchachos llegan al descubrio tan solo. Sí, llegan tranquilos con 246 de bonus, si no me equivoco. ¿Puedes creer que desde el tank hasta ahorita solo han perdido uno de bonus? Sí, un punto. Vamos a hacer la encuesta entonces. Frutal, ¿eh? Frutal. Me olvidé de hacer la encuesta. Vamos a poner ahorita. Hacer la encuesta, boludo. Shunk. A ver. ¿Quién gana? Por favor. Amor. ¿Vas a querer algo de chiros? ¿Vas a pedir chiros? Ya que no vas, me quedaré sin plata. Ya está la encuesta, gente. Hay violencia intrafamiliar con peje. Me chila después. Te voy a ir a fiar. Sí, por favor, porque no tengo plata. Ok, buenas. Buenas. ¿Siguen atendiendo? Espero que no. Ojalá que sí. Dos de mil medios. Yo quiero decir y yo estoy relleno. Ok, segunda ronda para los muchachos. En este caso de Nightmare Guns. Tenemos como setup una pump y tres UCI para los muchachos. Y para el equipo Shunk de Avocado Ramírez Slout tenemos, que obviamente no hay que olvidar, tenemos un Charger, Smoker, un Boomer y un Hunter. Vamos a ver cómo se desenvuelven los muchachos de Nightmare Guns y a ver qué procede. Recordemos que el tank es simplemente saliendo del segundo bloque de las oficinas nada más. El Hunter termina expandiendo muy buena por parte del Boomer haciendo mojando solamente a uno. Termina agarrando otra vez al mismo personaje, pero el Boomer trata de meterse para ser reventado y mojar con la pasiva. No, no termina mojando absolutamente a nadie. Un ataque por ahí también, pero el anterior, si no me equivoco, fue mucho mejor ya que lograron un Pounce. Sí. De hecho, es bastante complicado, ¿no? Hacer un Pounce de 25 con jugadores que son medianamente buenos, que se lo huelen mucho. Exactamente. No estoy muy seguro de... Le tocó el tank a Keo. Keo es un muy buen jugador, ¿eh? Incluso ya hemos visto en los tanks pasados cómo lo juega de una manera increíble, más el support de los compañeros. Pero, men, bro, el support que tienen... No lo sé. Míralo, Luis, cómo cubre spawn ahí. Muy bueno. Sí, cubre el último spawn. Tenemos al Hunter ya spawneado por parte de nuestro querido amigo Allout con 250 HP. Van a tratar de llevarse a uno. La ronda de los zombies, la orden empieza en 25 segundos nada más, pero recuerden que apenas sales, llega el tank. Es decir, Keo va a estar a la vuelta de la esquina. Este mapa es un tanto pequeño. Se empiezan a agarrar un poquito el tank, pero vamos a ver. Ok, tank spawneado. Y para atrás los muchachos se meten. No, muy buena los muchachos. Al final logra cortar... Corta, Camilo, señoras y señores, pero no creo que vayan a arriesgarse. Así que en la parte de adelante tratan de hacer un pequeño hit. Ya recordemos el... ¡Ah, termina, llévanos al Charger! ¡No! ¡No! Estaba muy cerca, bro. ¡Bro! No voy a decir nada. No voy a decir nada. De hecho, igual fue más o menos worth, porque fue un paso de 24. Si no me equivoco, Sushi, corrígeme, por favor. Pero creo que se lo llevaba si no agarraba el tank. Sí lo pudo haber botado. No vi el ángulo exacto, pero si apuntaba bien, sí lo podría haber botado. Es que yo estaba en ese ángulo justo en la parte donde estaba spawneando el Charger y yo te juro que lo vi en la cámara perfecto para poder llevárselo. Pero en ese momento apareció el Hander y, bueno, lo bajó. No sé si es posible robar. No, no, el Charger no puede robar al Hander, ¿verdad? No, no puede. No puede. A ver. El tank a manos de Keo. Casi ese insta. Bueno, el tank a manos de Keo. Vamos a ver si... ¿Qué es lo que decide? Está perdido vida innecesariamente, me parece. Sí, está al 81%, el 80%. El boomer termina siendo deleteado. Creo que va a entrar. Creo que va a entrar. Está al 75%. Agarra o trata de acorralar solamente a una. Les mocan en la parte de arriba tratando de hacer la misma jugadita que hizo anteriormente. Y sí, logra hacerlo. Y creo que agarra el Jockey. El Jockey termina agarrando, pero muy tarde nada más. Y este tank está solo, sin support. Conecto una piedra muy buena que le regrese el control, pero está al 45, 46, 43. Próximamente al 40% de la vida. Termina golpeando. No, no termina fallando ese golpe. Y abocado en la parte de arriba tratando de hacer otro hit. Ya tenemos en 6 segundos nada más el Hunter. Están esperando simplemente a su compañero Ramírez. Creo que va a ser un support. Sí, efectivamente. No, es un cap. Tenemos un trick up, señoras y señores. Y termina agarrándolo no al final. Y no. Deletearon a este. Bueno. Comentario. Jugó bastante mal el tank, la verdad. Lo jugó bastante mal. De hecho, yo creo que perdió muchísima vida tratando de trepar por ese lado. Sí. Sí, demasiado. Casi 2k de vida. Sí, tenía otras opciones para poder llegar al mismo lugar. Y no, no. Perdió bien necesariamente. Pero bueno. Vamos a ver si logran recuperarse. Todos tienen bonus hasta este punto. Ni un incapacitado. Sí, 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 sí. A ver. El Smoker termina jalándose. No, pero para atrás termina limpiándolo. El Boomer mojó solamente 2. Sin embargo, el Yoki no pudo hacer absolutamente nada. Se quedó en la parte de arriba. El Spearer hizo un poquito de daño. No hubo Charger, ¿verdad? No, no hubo Charger. Así que los muchachos van a pasar tranquilamente. En este caso, el bonus que están consiguiendo es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. 244. Un poquito nada más. 427. 427. Sí, 427. Aquí aparece. Sí, aparece efectivamente. Y bueno, están a nada de llegar los muchachos atrás del carrito tratando de cubrirse el siguiente spawn. Así que... Un inicio bastante duro para los muchachos de Shunt. ¿Qué? Vamos a ver cómo se recuperan los siguientes mapas. No lo sé, Sushi. ¿Tú qué opinas? Definitivamente en esta ronda van a perder. Sin embargo, todavía quedan... Todavía queda tiempo para ver si es que se me devuelta. Es un mapa muy corto, de hecho. Sí. Es un mapa muy corto. Bueno, precisamente en los mapas cortos es donde uno esperaría tener más ventaja, ¿no? O sea, puede poner tanto el bonus y eso. Pero también no es que tengas tantos puntos para poder llegar en cuanto a distancia. A la izquierda para limpiar y activa la alarma. Uy, no, activó la alarma. Para atrás se posicionan rápidamente los fantasmas. Los fantasmas. Se posicionan rápidamente para poder spawnear el charrión en la parte de arriba. Terminan subiendo dos. El Hunter ya terminó de spawnear para hacer un poquito de bulla. Empieza a hacer el saltito rápido. El Hunter va a tratar de buscar ese spawn de 25. No, al final termina agarrando muy bueno, la verdad. Y el Speeder no. Chocó con el agua. Sí, 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 se dañó, sí, se dañó. Sí le dio. Sí le dio. Harry a nada de poder caer. Y el Speeder creo que va a bajar para hacer algo de ello. No, para atrás. Simplemente se queda arriba sabiendo que ya llegaron los muchachos. Pero el bonus lo redujeron a 360, ¿eh? Eso no, muy bueno. Nada mal, de hecho. O sea, su... Y ojo, ojo que el equipo de Shonk tuvo dos incapacitados. Sí, 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 sí. Qué bien están jugando. De hecho, sí, bastante, bastante decente. Está en cuanto a puntaje. Están bastante igualados. Se puede decir. Sí, sí, sí. Igual están a 544 con 660. Bueno. Se puede hacer mucho más. En este caso, los muchachos de Shonk están con los infectados en las manos. Lo bueno es que los están pauseando cada rato. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, y este es bastante... Ah, bueno, tanga al 83%. Sí, al 83%. Normalmente dan al tanga aquí muy cerca. Y es aquí donde se comete ese... Ese wipe, ¿no? En esta parte del mapa. Pero bueno, ahora le han dado al 83%. Así que veamos qué es lo que procede. Sí, recién vamos a ver cuándo exponen los muchachos que... Bueno, cuando le den rey todos, ¿no? Uy, AFK. No, Terry. No, Terry. No, ya no hay bróster. Gracias a toda la gentita que está ahí en el chat. Muchísimas gracias, gente. Les agradece de todo corazón, de verdad. Estamos aquí tratando de darles lo mejor. Gente, no se olviden, porfa, que apoyan bastante al stream dándole su riquísimo like. Ya saben que cada like que ustedes déjen me genera un placer sexual. Muchísimas gracias, gentita, por estar ahí. Por favor, métanle al like, que no les cuesta nada. Si les costara, yo entendería. Pero metan un likecito que no les afecta nada. Ay, perdón, perdón. Gracias, loquito. Muchísimas gracias por estar aquí. Más violencia familiar en la casa de Pepe. Comenzó entonces. ¿Hay un espectador, Sushi? Sí, tenemos un espectador, pero igual, muchachos, no se preocupen. En breves momentos nuestros administradores totalmente contratados y profesionales en el ámbito van a encargarse de los espectadores que recuerden que es un torneo. No pueden estar ahí de mirones nada más. Tenemos como setup para el equipo de Nightmare Guns, una Pump y tres Uzi. Y para los infectados tenemos un Spirit, Joker, Smoker y Charger. Así que vamos a ver cómo le va a los muchachos. Están limpiando la horda. Tranquilos. 27 segundos para que empiece la horda. Yo creo que el... Ah, el típico ese es el Smoker que jala, ¿no? Cuando están tratando de subir las escaleritas. De hecho, mira dónde está el Jockey. Yo creo que pueden hacer algo para poder quedarse con uno. El Smoker, bueno, terminan pasando todos. Sí, terminan pasando todos. Efectivamente, creo que el Charger va a hacer un Rocket Spawn y va a tratar de llevarse a dos. El Jockey también ahí, arribita en las escaleritas. Va a tratar de hacer algo. No, nada, para atrás. La Spearer... La Spearer creo que va a tratar... No, atacan. Están muy cautelosos los muchachos, ¿ah? Muy, muy, muy cautelosos. Apareció el Smoker. Ahora sí. El Spearer termina exponiendo, hace bastante daño, pero al final termina golpeándose uno. Nada más, el Smoker no puede jalar absolutamente a nadie. El Jockey que termina llevándose un poquito al aseo, nada más. Pero el Smoker para atrás. Empiezan a dispararle, pero nada. Ya lo tienen en la mira. Se jala uno. ¿Lo van a deletear? Sí, deleteado. Solamente retrasó unos cuantos segundos a los muchachos. Uno con papas al hilo. Y otro con fritas. Uno con... Ya está. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? Que normalmente están en el tank en esta parte. Y es un tank bastante complicado, Hunter. Un pequeño ataque muy bueno, la verdad. Mira, bastante vida. Yo creo que van a terminar. Si unos cuantos segundos termina saliendo, va a terminar siendo incapacitado. Unos cuantos segunditos nada más. Y nuestro querido compañero Slide de Nightmare Guns termina. Y va a quedar en el... No, al final sí. Termina incapacitándolo su compañero. Sobre todo para... Trata de buscar un spawn. Sí. Yo creo que si busca el spawn puede llevárselo, puede llevárselo, puede llevárselo. Esto puede salir un poquito mal. Como mencionaba, se lo terminan llevando... No, pero al final lo limpian muy rápido sus compañeros. El efecto que tienen es muy rápido. El Hunter que termina haciendo bastante daño. El Boomer que también trata de buscar un pequeño spawn dentro del cuartito. Quizás el Smoker tratando de jalar ahí. Pero nada, para atrás terminan siendo desleteados. Y el Boomer que al 50 vio HP, no al final termina vomitando en dos. Muy bueno, la verdad. El Boomer y los muchachos van al cuartito, a la vieja confiable. Al cuartito oscurito. Ahí en donde se aguanta a la horda. Uf... Buen ataque, la verdad. Me gustó bastante, bastante el desempeño que tuvo el Speed. Junto con el Hunter. Primero fue el Hunter, luego el Speed. Y el Charger esperó específicamente el momento para poder agarrar a su compañero. El Speed que se mira vomitando simplemente nada. Pero para atrás terminan desletando rápidamente a este Hunter. No veo absolutamente nada. Qué oscuro este cuarto, Dios mío. Bueno, por favor. Re-recuerdos, dices. No, por favor, tío. No, tío. No me toques. Y los muchachos se vienen avanzando. Muy buen aguante de la horda. El evento ya se ha activado. Ya pasaron los commons también. Así que para adelante los muchachos. Espérense. No veo a un superviviente. Record one. Stop. Listo. Ahora sí, ya lo veo. Recuerden, muchachos. Si van a jugar zone. Record one y stop. Para que no les estén gritando después sus compañeros. Aquí tenemos un Hunter, Smoker, Charger y Boomer. Para el equipo, un support. Bueno, sí, es cierto. Llama la horda todo. Pero ya los muchachos tienen experiencia. Ya saben dónde están. Escuchan. Pueden ver. Incluso por el vómito. El Smoker termina esponiendo. Trata de jalar a uno. Pero trata de llevárselo. No, ¿qué hizo? No se lo llevó. Charger al final no se lo llevó. Pero el Boomer muy bueno. Hizo un triple boom. Y el Smoker así. Dando cariñitos desde la parte. ¿Por qué no se lo pudo llevar por esta valla, no? Este borde. ¿O por qué fue? Bueno, aparte de que falló. Aparte de que falló. Creo que tiene que subirse al borde. O sea, tiene que subirse a la valla. Tiene que subirse a la valla y cargar. Y creo que ahí se lo puede llevar. Tank, señoras y señores. Al 83%. Recuerden que falta un tantito nada más. Para que el Tank. Spawne. El Hunter ahí. Ocultito. Trata de agarrárselo a uno. Van a tratar de spitear. No, nada, nada. Al final termina agarrando. Muy bueno. Como que termina siendo el final. El spitter haciendo bastante daño. Haciendo el bodyblock. Para que Abocado no permita que ese superviviente siga avanzando con su cabello. Bro. Estamos viendo un match muy bueno. En realidad. A pesar de que los ataques están siendo muy buenos. Al final conservan tres pills. Sly tiene poca vida. Al final, ahora sí. El Tank, señoras y señores. A manos de Ramírez. Tank de Ramírez, señoras y señores. El Tank termina haciendo un poquito de stun nada más. El Jockey. Muy buena. Al final. Muy buena. Muy buena. Muy buen. Muy buen quad boom. Que terminan haciendo los muchachos de Shonk. Y Abocado tratando de hacer un poquito de daño ahí. Para que siga mojando con su pasiva. Al final. Termina mojando. Muy buena. Roca. De Ramírez. Que termina impactando. Ramírez queda ahí. Pero ahí queda. Sí. Al final. Yo creo que Bill Slyde va a quedar ahí. El Tank muy buena. Dios mío. ¿Quién es este Tank? Bro. Yo no podría hacer eso. Encima al final. Dos bonfots que termina comiéndose los muchachos. Otra vez Bill. Otra vez. Dios. Está repartiendo galletas. Este hombre parece mi causa en el Callao. Y repartiendo golpes. Y al final. Un buen wipe. Solamente queda uno. Solamente sería cuestión de que su suporte lo termine agarrando. Muy buena. Muy buena. Roca. Muy buenas. Es Ramírez, muchachos. Es Ramírez. Yo había escuchado de Ramírez, pero... Como... Oh, me vengo, dirían por ahí. Qué buena. Excelente, la verdad. Excelente, Tank. ¿Cuál fue la parte que más le llamó la atención ahí? Las piedras, ¿no? Piedras. En lugares cerrados. Su madre, ese men debe ser de Bill El Salvador, por lo menos, ¿eh? Qué buena capacidad para tirar piedras, mano. Bro, qué buenas piedras. Me imagino. Ok, 3, 2, 1, señoras y señores. Tenemos un Spearer, Joker, Charger y Smoker para el equipo de Nightmare Guns. Ramírez llevando shots, señoras y señores. Shot. Obviamente va a llevar shots. Vamos a ver si se decantan por la misma estrategia de esperarlos a que pasen o no. Sí, yo creo que todos van a avanzar de una. Sería raro si se queda con alguien, en realidad. Ha pasado, sí. Pero sería muy raro, en realidad, que se queden con alguien. Así que Ramírez tratando de limpiar la borda. Uy, haciendo el bait. Creo que trataba de pasar, pero al final se cae. Todos terminan pasando. Así que solamente el Spearer termina spawneando. Así que vamos a ver qué hace el Spearer. Está en la parte de arribita, en los barriles. Bueno. Nada mal, nada mal. Así que... Un setup totalmente diferente. Al final, solamente un poquito de daño que termina siendo muy buena. Termina cerrando solamente uno. No, pero baja. Baja. Qué buena esquivada por parte de Sean, si no me equivoco, fue. Perdón, de Sean. ¿Qué estoy hablando? ¿De Keo? Que el Jockey trató de agarrarlo. Al final lo bailó, si no me equivoco. Pero... Bueno, estos muchachos tienen experiencia y ya están con todas las pilas. Están con todas las ganas de superar al equipo de Nightmare Guns. Ya que... ¡Uy! M2 muy bueno. Abocado. Que también está llevando... No. Otro esquito que también termina comiéndose. Abocado está muy fino ahí, ¿eh? Con un shot. Ramírez también está con un shot. Dos UCI, dos shots. Los muchachos tranquilos en la parte de abajo. Activando los scripts. Activa la horda. Sí. Activa la horda rápidamente, así que... Retroceder al cuartito. Al cuartito de siempre. Aguantar. Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Aguantar ese... La horda. No, están aguantando incluso un momento... En un lugar diferente. En la parte de arriba nada más. Termina expandiendo rápidamente. Pero el Charger haciendo bastante daño. Un to-cap muy bueno. Y el Spitter. ¡Qué buen combo que está haciendo! El Spitter, señoras y señores. Y al final va a terminar incapacitado. No, por unos cuantos segundos. Nada más. Nuestro querido compañero, Loud, termina liberándose. No, al final... Regularcito. No, no tanto para ahí. Al final los muchachos terminan de avanzar. Shunk adelante. Abocado. Limpiando la horda con esta pump. Y siguiendo. Bueno. Sí, toma la fila ahora nada más. Rápidamente su compañero siguiéndolo para que nadie se quede atrás. El siguiente hit. El Smoker trata de jalar solamente uno. Al final termina agarrándolo. Y ahí termina el hit. El Jockey y el Hunter fueron al mismo... Bueno, sí. Están, definitivamente, están haciendo... Están haciendo muchos mejores hits. Me parece. De hecho, el Tank, si es que decide focusear a Loud, probablemente le sea un poco más sencillo. Recordemos que cuando va a llegar, probablemente se haya desangrado un poco más. Entonces vaya a ser más fácil de alcanzarlo. A no ser que le pasen nuevas píldoras, ¿no? Pero vamos a ver. El Smoker termina jalando solamente uno. Pero bueno, vemos que no es eficiente, por así decirlo. Tenemos al Charger con 600 de HP que trata de hacer la típica baiteada. No, para atrás. Ahí termina chocándose justo con el filo del mueble. Y bueno, para atrás los muchachos. Así que... ¿Te imaginas se lo llevaba? No. Se lo llevaba... ¡Uy, no! ¡Uy, no! Uy, así no terminan... Terminan llevándose una Pump y una Cromada nada más, ¿eh? Yo pensé que se iban a llevar los dos, este... Cromada. Sushi, corrígeme. La Pump en distancia corta hace más daño que... Que la Cromada? ¿La Pump? ¿O es la misma? Sí, no. La Pump hace más daño que la Cromada. Pero la Cromada, por así decirlo... Más precisa. La Cromada es más cerrada. Claro, más precisa. Esa... Bro. Así que van a llamar al tank. Caliente la partida. Picante la cancha, perro. Picante la cancha, perro. Vamos a ver cómo el tank a manos de Sly termina haciendo alguito de daño. O no lo hará. O no lo hará, señoras y señores. ¿No? Sí, tal vez el tank está subiendo. Sí. Va, tranquilo. No, el tank es de Jellox. Jellox, tenemos un Boomer. Un Hacker. Y un Target. Y un Cap. Y un Support bastante molesto. El Boomer trata de esponear en la parte de abajo. Al final el Charger logra hacerlo. Pero terminan limpiándolo rápidamente porque falla ese golpe. Esa carga. No, para atrás. Para atrás Jellox no puede hacer mucho. No puede lanzar piedras. Recuerden que este tanque está bastante comprometido. Y bueno. Nada, para atrás. Blaze, en unos cuantos segundos, si llega mi comidita, te voy a pedir tres minutitos de sub nada más. Claro, por eso estamos. Ok, perfecto. Me he comido. Ah, es el mañana. No da piedras, ¿ah? Parece que es de San Isidro, por ahí. De la Molina, ¿no? Puede ser, ¿ah? De tu zona, en tu barrio. De la Molina, la parte céntrica. Porque la parte de C es el que te tira piedra horrible. Y dice, comitear. El Tank va a tratar de comitear. Así que de manera rápida no vamos a esperar un golpe. El Boomer termina mojando solamente uno. El Hunter termina esponeando dentro de la casita. El Tank está recibiendo bastante daño. ¿Cómo termina? Bajándole la vida, Dios mío. Con esta, pam. El Smoker termina evalitando uno. Pero no, yo creo que este Tank es todo. Va a terminar siendo evilitado. No, al final termina incapaciendo solamente uno. Pero el Tank, el Hunter haciendo un poquito de daño. Va a limpiarlo, va a limpiarlo. Al final sí termina limpiando a su compañero. El Tank otra vez haciendo los golpes. Ramírez está siendo bastante focuseado. Ramírez abatido, señoras y señores. Pero recordemos que Hellox está un golpe nada más. Unas cuantas balas y termina siendo delitiado, señoras y señores. Pero miren el tamaño de esos huevos, ¿eh? ¡Ah, miren! Pero miren el tamaño de esos huevos. ¡Oh, bro! ¡Bro! ¡Huevos de abc, lo menchó, ¿no? ¡Men! Parado sin Pablo, mano, ¿qué fue? Ramírez, ¿qué eres, sí? En este momento vemos que Ramírez está haciendo en 40 minutos. Ok, gracias. En 40 minutos acaba la partida. Yo creo que es suficiente. Así que, bueno. El Charger termina agarrando solamente a uno. No, pero terminan limpiándolo rápidamente. El Boomer haciendo un poquito de daño. Llevan los zombies. El Hunter trata de hacer algo de daño. Al final, no. Al final termina agarrando a Lot. Pero su compañero está ahí. Nick, Nick, que estoy hablando. Al final un incapacitado en las escaleritas. Luis limpiando a su compañero, Lot. Que estaba con bastantes commons. Y solamente Keog termina siendo abatido por la horda. Pero ya pasaron el Tank. Así que esto es una gran ventaja para los muchachos de Shun. Bro. Ramírez MVP. Ramírez, adóptame, weón. Qué buena partida te estás tirando. El Lau también está bastante tocado. Vamos a ver si hay algún blanco y negro. No, no. Todos están tranquilos. Termina abocado limpiando a este pequeño zombie con la patita de cabra. Como muchos conocen. Abocado con un poquito de bonos. El Boomer haciendo bastante daño. No, pero al final termina llevándoselo a Zoe. No, perdón. A Ramírez desde la parte de abajo. Solamente quedan los dos. Recordemos que no hay un infectado. O no hay un support como el Spirit. Que sea bastante molesto. Solamente Ramírez abatido. Por estos arañazos del Boomer. Si no me equivoco. Y el tank bastante eficaz. Llevándose al load en la parte de arriba. Y los muchachos terminan avanzando. Ixofacto. Como dicen estos fanapeles. Ixofacto. Entonces sí, claro. De hecho han logrado activar bastante bien los hits. Van por un hit más. Van por un hit más. Auti y Ramírez están en blanco y negro. Así que posiblemente el muy buen Pound. Que termina comiéndose. Queo señoras y señores. Y termina siendo incapacitado de manera rápida. Yo creo que al final termina cayendo. Sí. Los muchachos van a tratar de avanzar. Ya que solamente. Avocado está. Que tenía a todo el bunos prácticamente. Está siendo agarrado por este smoker. Van a tratar de limpiarlo. No. Yo pensé que iban a avanzar. Pero somos todos. Llegamos todos. O no llega nadie. Así que. De hecho sus fieles creencias. Terminan aguantando esta horda. Y no. Termina muriendo. Avocado. A pesar de que Avocado. Murió Avocado. Pero murió como un héroe. No. Sí. Yo creo que. Bueno. Soy terminó muriendo ahí en la parte de abajo. Sí. Terminan muriendo todos. Y no llega nadie al refugio. La mayoría estaba en blanco y negro. Así que. Mucho sí. Pero al final hicieron bastantes puntos. Sí. La verdad que sí. Dice. Chaco. Apuesto mi bono. Y 10 bebadores por ese Avocado. ¿Dónde cancelo? Bueno. Acabamos de ganar dólares. Qué tal. ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? Mucho bono. Digo. Mucho damage que recibieron los muchachos. Pero igual. Están. Les están. Dando batalla. Es uno de los. De los muchachos más esperados. Más importantes. Es el match de los pounds de 25. Sí. Full pounds de 25. Full rocas conectadas. Y bueno. Vimos que. En este caso. Jellox no fue un gran tank. Pero. Me voy. Con las ganas. No. Con las ganas no. Con la satisfacción. De haber visto un tank de Ramírez. Un tank de Ramírez en acción. Bueno. ¿Hay alguien que le haya podido. Dar el paré al tank de Ramírez? A Zodita creo que ha sido el mejor. Ah bueno. De. El de. El de. ¿Cómo se llama? El de Caution. De los. Dovois en la favela. Dovois en la favela ¿no? Claro. Ajá. No pero igual. O sea. El impacto que tuvo. Este. Eh. El impacto que tuvo. O sea. No logró el wipe. Si no me equivoco. Bueno. Tenemos un CPP aquí. De Ramírez. No logró el wipe. Pero. Fue uno de los mejores. Sí. Hasta ahora. Ramírez es uno de los mejores. Tanks que he visto. En el torneo. Que he estado viendo las transmisiones. También de. De los otros streamers. Y. Se podría decir que está jugando. Muy muy bien. Muy bien. Al menos a mí. Ajá. Sí. Y ese. El tank ahí. Muy bueno. La verdad. Y bueno. Entonces los puntajes. Estamos a 1137. Para el equipo de Shunk. Contra 1095. Entonces. ¿Fue Voltis? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Sí. Sí voltearon la partida. Y fue Voltis. Sí ¿no? Porque estaba perdiendo. Me olvidé de mencionarlo. Fue Voltis. Bueno. No estaban tan lejanos los puntajes. Pero Voltis. Ligera Voltis. Ligera Voltis. Todo puede pasar en este mapa. Sobre todo con esos equipazos que tenemos. Así que. No. Hay que tenerlos rey nada más. ¿Y llegó tu comida mi estimado o no? No. Dijeron en 30. 35 minutos. Así que tranquilo. Bienvenido al Perú. Lo pedí hace 5 minutos. 3 minutos. Así que. No creo que. Si me sorprendes. Este. El lag de Keo. ¿Cómo estás jugando? Bueno. Live. Ya estamos. Comenzó la partida. Señoras y señores. Entonces. El setup para nuestros queridos comp. No. ¿Por qué te me borras? Spec. Ok. El boomer termina vomitando solamente a uno. Pero igual. Llama a la horda para retrasar a los. Muchachos. En este caso de Sean. Recordemos que en la partida anterior. Ellos empezaron con los infectados. Porque bueno. Estaban perdiendo. Pero en este caso. Remontaron la partida. Una. No. Una. Que estoy hablando. Dos pump. Y dos usi. Para obviamente. Abocado. Y no. En este caso. Ah bueno. Terminan agarrando tres usi. Y una pump. Y con ese setup. Terminan saliendo. Terminan deleiteando. No. Dándole un poquito. De daño al honder. Para que no logre hacer. Este pounce de 25. Que ya conocemos. Como ya dijo. Nuestro querido pan. Y termina agarrando. Y. La speed. No. La speed. Peje speed. Peje speed. Si termina fallando. Pero sin embargo. La smoker haciendo bastante daño. En la parte de arriba. No. Bastante no. Fue muy poco el daño. No sé si fue muy buena idea. Esperar y retrasar tanto ese hit. No. Sí. Bueno. Yo no soy el experimentado. Claramente son ellos. Pero. Me parece que demoraron mucho. En hacer ese. De hecho pudieron entrar con el boomer. Me parece. Pero lo estaban holdeando bien dentro. Así que. No sé. Al final es su decisión. Pero me parece que demoraron mucho. En entrar. Es mi percepción. Sí. Dos UCI. Una MAC. Y una cromada. Hunter. Charger. Boomer. Y smoker. Tenemos un trick up. Y un support bastante molesto. Ya que te quita la visión. Otra vez el Hunter termina exponiando. Trata de hacer el pause de 25. Sí. Termina subiendo a la parte. De. A la parte más arriba del edificio. Así que el smoker. Otra vez termina jalando. Solamente a uno. El pause de 25. Muy buena. Qué buen pause de 25. Pero al final el charger. Que les falla. Dios. ¿Qué estamos viendo? Sushi. Explícame. Explícame bro. La partida del pause de 25. Estamos viendo calidad. Estamos viendo calidad. Eso es lo que las personas están preguntando. Así que. Bueno. Gracias a las 51 personas que nos están viendo. No se olviden de dejar sus likes. Sus comentarios. Sus reacciones. Y sobre todo. Su delicioso compartir. Para apoyar a esta transmisión. Señoras y señores. Vemos los puntajes. Es 1.900. No. 1.095. A 1.250. A favor de el equipo. En estos momentos. ¿No? De los infectados. Porque están haciendo los daños. En este momento. El Yoki también termina espaneando. Hace un buen salto. Y al final el pause. No. No termina haciendo. Al final terminan agarrándolo. Y lo terminan esquiteando. Esquiteado de pana. Como dirían ahí los muchachos. Terminan de avanzar los supervivientes. Tienen un bastante bonus. Un bonus en este caso. Déjame ver. Ah no. Lanzaron el MVP. No pude ver el bonus. Pero al final los muchachos terminan avanzando. Rápido. Sí. Están. En este caso. Ah. ¿De quién era el tank? Disculpa. El tank es de... No lo veo. No me parece todavía. El chat está un poco largo. Así que trataré de achicarlo para la próxima partida. Tenemos un charger. Yoki. Smoger. Y boomer. Pausa. Vaya, vaya. Señoras y señores. Qué buena calidad tiene este versus. Sí. La verdad. Se están dando bastante parejos. Pese a todo. Está bastante parejo. Quiero darle. Quiero darle like a los comentarios. Pero sigo baneando. Paneado de panas. Todo va a decantar esta partida. Cómo se juegan los tanks. A partir de ahora. Porque ambos teams tienen buen posicionamiento. Ambos teams tienen buena... Buenos... ¿Cómo se podría decir? Saben muy bien dónde van a spawnear. Así que... Yo creo que si decanta esta partida algo. Van a ser los tanks. Sí, sí, sí. Eso es la... Y veamos qué tank es mejor. Ok, ready señoras y señores. Sorry se ha bocado. Tuvo un inconveniente. Nada más creo. Y al final le dieron ready todos los panas. El charger, el jockey, el smoker y boomer. 28 segundos para que venga la horda. Dos usis como ya había mencionado. Una mag y una croma. Decide avanzar un poquito. El jockey termina expandiendo de la parte de atrás. Muy buen el boomer. Termina mojando uno. El two cap termina siendo de manera instantánea. Pero el boomer ahí tratando de limpiarlo con un poquito de su pasiva. No, M12 se termina deleteándolo. Y solamente un mojado. Falló el charger. Sin embargo, el rocket charge. Sí, falló, ¿verdad? Termina fallando. Pero un mojado significa horda. Y si es horda, zombies. Y si es zombies, puedes atrasar un poquito. Aunque no creo. Porque estos muchachos son bastante experimentados. No lo creo, la verdad. Hunter Speeder. Spawn de jockey y charger. Ahora sí, tenemos un hit bastante molesto. Este Speeder es muy, muy, disculpando la palabra, jodida cuando hay un cap. Si agarra el jockey, el hunter o el charger y el speed es muy bueno, bro. El daño que te puede hacer es muy... Incluso te puede hasta incapacitar. Sobre todo por el daño consecutivo que tiene el speed. Prácticamente es doble daño. Speed y el daño del cap que tiene el hunter en la parte de arriba de MOL o del MAC, el museo de arte contemporánea. Tratando de hacer un Pounce de 25. 28 segundos para que venga la horda. Ya saben en dónde está más o menos. Trata de lanzarse ahí rápidamente. No, pero al final decide entrar con su compañero el speed. Que termina fallando. Pero el ataque no es muy eficaz. Y para adelante los panas, la verdad. Uy. Tank en este caso. Sí, justo a manos de quién. Vamos a ver, a mano de Terry. Está en el primer control. Se lo han dado ligeramente lejos, por así decirlo. Chip ya está tratando de llevar los dos carritos. Va a tratar de pasarlo. Mientras que el siguiente hit que tenemos es un Smoker, Boomer y Jockey. Y... Termina jalando. No, al final termina fallando. Esa lengua termina deleteando. Y al final muere rápidamente. No hay mucho que hacer. Boomer se guarda. Está fallando mucho los carros. Yo creo que si en esta lata no logra pasarlo. La lata pasó muy bien, de hecho. Ah, no. Ok. No se ha por vencido, así que trata de pasar el siguiente carro. No, no pasó el carro. Así que yo creo que es momento de que te vayas, Terry. Estás perdiendo mucho tiempo. Ya está en segundo control, de hecho. Ya está en segundo control. De hecho, creo que no va a usar la lata. La lata lo mandó lejísimos. La lata lo mandó fuera de la cerca, si te das cuenta un poquito, Blaze. ¿Lo va a perder, me parece? No, ya va a comitear en una. Sí, va a comitear en una porque, pues, no le queda de otra. Perdió mucho tiempo lanzando los props. Terry tratando de hacer algo de daño. Tiene visión de los supervivientes. Es el Charger que termina siendo muy buena, la verdad. Al final, Terry creo que va a tratar de, va, no, si es el capa aquí, es GG. No, ah, bueno, pensé que solamente había tres, este, supervivientes. Al final, Terry trataba de golpear al... Limpiaron al Charger. ...compañero Ramírez. Ramírez va a terminar siendo incapacitado. Terry recibiendo bastante daño. Va a ser deleteado el Jockey, que trata de hacer un poquito de daño. Al final, limpiaron al Charger en la parte de atrás y deleteado el Tank. Bueno, no me gusta decir esto, pero el Tank bastante deficiente, ¿o no? Bajito, ¿no? O sea, en bajeza, no sé, o sea... Es verdad. Es que, bueno, en este spot, precisamente, hay que... Lo digo por experiencia, porque de hecho es uno de los spots más difíciles que me ha tocado jugar. Pasar el carro, literalmente se te va una barra. Y pucha, me parece que el Tank no hizo mucha diferencia. El Smoker que entra, pero falla. El Charger también termina fallando. El Spin no le queda de otra que también tirar y bloquear un poquito el camino nada más. Pero yo creo que debía hacerlo en la parte de adelante. Ah, no, doble camino al final. Los muchachos terminan pasando. La verdad tiene un bonus muy bueno. Mi amor, por favor, no me arañes. Gatito bello hermoso, precioso, que estoy castiendo en este momento. Y una píldora nada más a manos de Loud. Ikeo Ramírez, abocado, tranquilos, yendo hacia la zona del refugio. Simplemente suben la escalerita y ya estarían llegando a la parte del refugio. Pero no está nada dicho. Los infectados terminan spawneando. El Boomer termina mojando solamente a uno. El Hunter tratando de buscar un spawn no le va a conseguir absolutamente nada. Ninguno termina spawneando en sí. Y bueno, creo que van por el cuat, ¿eh? ¿Darán el cuat? Yo creo que sí, posiblemente den el cuat. No hay un support o fácil les dan spita, ¿no? Causa, ¿cómo se puede hablar tan rápido? ¿Tú ves trabajar en la feria de Logar? Prácticamente le dieron un speed. No le dio el sentido a... ¿Por qué entran al servidor? Sí, Sushi está comiendo. Es pesado. Sushi, ¿qué comes? Ganchita. Ah, al final sí estaba viendo la canchita, señores. No digas canchita, no digas comida, nada. Porque me estoy muriendo, me estoy cagando de hambre. Sushi, te odio, no sabes con... Ah, desgraciado, y escucho masticándote. Él me preguntó, weón. Bueno, van a llegar al refugio, si no me dio problema. Me parece que... No, ayer no les queda ningún hit. Nah, al final van a llegar todos. No aguanto, men. Voy a traerme un plátano. Estoy a punto de desmayarme. Voy a traerme un plátano mientras termine este hit. 500 de bonus, ¿eh? Sí, la verdad. Gracias a toda la gentita que está ahí, gente. Se les agradece bastante. Muchísimas gracias a esas 54 personas que están ahí. Me ayudaría muchísimo con un pedazo de like. Gracias a toda la gentita que está ahí. Se les agradece un huevo. Bueno, si es que así de mandar, voy a tener que hacerle supra peje. Ay, qué rico es lo comido. Volvió. Estaba temblando ya. ¿Sabes que comes tu plátano? Sí, me lo comí de un bocado todo. ¿Y lo comiste entero o doblado? Subtitulado y en 3D. Ah, en 4K. Ajá. Maravista. Buen bonus, la verdad. Muy buen bonus. Vamos a ver ahora qué hacen los chicos de... Yo creo que este tan guaypea. No sé, gente. ¿Qué dicen ustedes? Sí o sí guay. Gente, ¿este tan guaypea o no? ¿Están seguros? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Apuesto mis cuyes, gente. ¿Ya se sabe quién es el tank todavía? Se ve cuando todos dan reír. Apuestas tus cuyes, mano. La última vez hicimos una cuyada por esa apuesta. La última vez perdí, es cierto. Está mal. ¿La verdad quieres apesar tus cuyes? Ok. Con todo y mi casa y mis terrenos. Tango de abocado. Palta, manito. Palta para los peruanos. Palta. Para los peruchos. Aguacate, como dicen los mexicanos por ahí. Así que en este caso tenemos una pump nada más y tres cusis. Y boomer, hunter, speeder y jockey para el equipo de Shunk, señoras y señores. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tank. Uy, qué rico con la barriga llena. Ya puedo hacer un poquito más. Siento el poder. El boomer termina expandiendo rápidamente. Solamente un poco muy buena. El hunter que termina siendo otra vez. Y el daño del speeder que termina siendo bastante eficaz. Bastante ward. Como diría mi pana bilingüe Sushi. What's up? Bueno, Sushi está atónito con lo que está ocurriendo en el match. Vamos a ver entonces. Hace rato he sido tratando de arreglar mi internet, wean. Charger, jockey, boomer y smoker. Vamos a ver qué procede, qué se cuece por aquí. Ahora sí, mira. Cambiaron al mismo setup, ¿ah? Ah, no. Al final cambiaron solamente dos mags. Una UC y una pump. El smoker en la parte de arriba tratando de jalar a uno. Mientras tanto que Ramírez y nuestro querido amigo boomer en este caso que es loud. Tratando de buscar un spawn en la parte de abajo. No, el charger ya subió. El smoker ya spawneó. Así que vamos a ver qué le depara el destino para nuestros queridos muchachos. Qué rico. Ahora sí, tengo ganas de hablar. Tengo ganas de comentar. 28 segundos para que empiece la horda. Porque sin comida. Te juro que cada vez que hablaba se me iba la visión. Estaba nublado. Estaba vírulo. Estaba a modo de hechizor. Así que... ¿Van a holdear ahí? ¿Van a holdear ahí? ¿Dónde está? No, creo que van a pasar... Van a... No. Sí, no. Al final el boomer termina siendo bastante eficaz. No, se irán deleteándolo el charger antes de que llegue. Y yo creo que el smoker se va a lanzar y terminan deleteándolo también. Y van a llamar a la orden hasta el momento. Van a activar el evento en todo caso. Ajá. Aquí va, entonces. Horda. Para los infectados. Vamos a ver entonces. Este es un espacio bastante complicado si no tiene mucha experiencia de juego. El hunter otra vez va a tratar de buscar un pounce de 25. Ya lo conocemos. Ya conocemos cómo son estos hunters. Hunter de full 25 va a tratar de hacer alguito. Nada más trata de meterse. No, sin embargo ya lo vieron. Va a tratar de... ¿Se hace una? No, ya lo chiperan demasiado. Ya lo chiperan demasiado. Termina siendo... No. Casi. Y al final el boomer no llega absolutamente a nadie. Y el speeder también termina fallando. Para atrás. Y el speeder. Nada más. No le queda nota. No lo matan. Quieren atrasar su hit. Ajá. Pero nada. No están siendo tan efectivos los hits de Shunk en esta oportunidad me parece. Ya debieron haber bajado un poquito más en mi parecer. No sé qué opinen. Bueno, recién estamos en 18% así que cualquier cosa puede pasar. Otro intento de pounce de 25. Sí. Oye, ha puesto una llama que le da al 25. ¡No! Buen skid. Buen skid termina corriéndose. Va a ganar la salida de hecho. Ya muy bueno. Y bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. No, no, no. Oye, que es que... Mike a ese sprite, ¿eh? Sí, ¿eh? Mike a eso. Mike a eso. Sober. Sober. Y Cleo, tu cara es algo muy bueno. Vamos a ver. Radar alert. El boomer termina bajando solamente. Ya vemos que Hunter trata de posicionarse para hacer un pequeño... No, no va a ser pounder. Simplemente va a entrar haciendo bastante daño. Terminan deleteándolo de manera rápida. Ni qué decirle del jockey que también terminan deleteándolo. Y el spear, pues adiós. En un parpadeo termina siendo deleteada. Dos UCI, una mag y una cromada. Este es el setup del equipo de Nightmare Guns. Slytherin, Jellox y Psycho a manos de los supervivientes. Vamos a ver si el... El tank de abocado o aboqueiro promete. Vamos a ver si... Abocado de pan. Abocado de pan. Señores, sí, señor. El Hunter que termina siendo... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, al final terminan siendo tres mojados, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Terminan llevando a la horda. ¿Cómo falló eso el Charger, amigo? Va a tratar de hacer respawn. Decide retroceder para hacer spawn. Sin embargo, los tres mojados muy eficaces la derrota. El Charger también tiene muy buena posición, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Los nervios, quizás, ¿verdad? Probablemente. ¿Serán los nervios? O el lag, a veces. No, el lag también. ¿Quién era el Charger? O Akeo. O Akeo, pero... No. ¿Quién era el Charger? Vamos a ver si es una oportunidad para que... Bueno, eh... Conecta. Termina impactándolo. Muy buena. Conecta y creo que va a terminar incapacitándolo. Sí, termina incapacitándolo. Mientras en la parte de arriba, J-Logs tratando de cubrir el spawn. Justo arribita de la viga de metal. Creo que no va a spawnear ni atrás. No, no termina spawneando nadie. Absolutamente nadie. Y para atrás terminan deleteando. Muertos todos. Dos segundos. Un segundo. Para saber, termina spawneando el tank. Creo que va a avanzar. No van a avanzar. Van a retroceder, efectivamente. Todos a tratar de buscar un buen lugar. Y vamos a ver... El tank de palta. Si logra o no logra pasar. Abocado. Abocado. No. Falló la primera. Ah, ya. Trata de subirse al carro. No. Va a pasar la lata. Sí, la lata sí lo pasa con efecto. Terminan deleteando a este smoker. Va a subir. Y... Ya, yo creo que esta amarilla... Sí la pasa. Sí la pasa. Sí, en teoría sí la pasó muy bien. Va a pasar todo, creo. Tres carros. Sí, la pasa perfectamente, señores y señores. Ha pasado los tres. Genial. Todo mis cuñones. Lo malo es que ya perdió todo su primer control. Sí, pero el tank pasado también había perdido todo en este punto. Y él tiene tres. Así que vamos a ver. Recordemos eso. Vamos a ver que... Mira, en el segundo control ya está el 65%. 50, 45. No, ya la mandó. Así que va a mandar la lata nada más. Y creo que este es comito. ¡Nada! Muy lejos igual, la verdad, ese carrito, esa lata, perdón. Van a tratar de acorralar, creo, a los muchachos. Y al final terminan acorralando uno. No, el Boomer termina persiguiendo solamente a Luis. Pero no es muy efectivo. La verdad, terminan agarrando a Jellox. Terminan limpiándolo aún más. Avocado, no me hagas esto, por favor. Avocado, no me hagas esto. Y escuyes, Avocado. Tenemos cuyada. Entonces, ni un golpe dio el tank, señores. No, dio uno, dio uno. ¿Uno? Ok. Sí, bonito, bonito. Ay, ay, ay. Tengo que dejar de apostar, bro. ¿Quién es un problema? Melisa Torres nos dice nervios. No creo que sean los nervios. Probablemente sea el pink. Estoy de acuerdo, Melisa Torres. Probablemente sea eso. Oye, ¿qué es este server, ah? Nisha server. ¿Qué es el nombre, tío? El choqueo es el que tiene peor pink. Así que probablemente haya sido el pink. De verdad, es lo que yo decía. El Hunter Tata, hasta un pavo, termina agarrándolo. Sí, efectivamente. Pero el año no es efectivo. Al final termina limpiándolo con esta pasiva que tiene. Bueno, salva. Buena cerda. Sí, sí, sí. Le metió lo que tú te metes un domingo en la mañana después de una resaca, ¿no? Así el aguadito. Para curarte. Después de la cena navideña ahí con chocolate y panetón y pavo. Esta combinación, ¿qué haces por dentro? Ya, viene. Ahora estoy con hambre. No he comido nada durante toda la tarde. Estoy muriendo. Termina espaneando. El smoker se lo lleva. No, al final termina fallando otra vez. Pero vemos el daño por un poquito de ácido. Al final está comiendo bastante daño, ¿eh? Luis, bastante dañado. Hay fring, creo que están sacando 321 de bonus. El equipo anterior, ¿cuánto sacó en este momento? Bueno, si no terminan perdiendo más daño. Más vida, perdón. Tienen 291 de bonus. ¿291? Ajá. Ah, qué ciego estoy, tío. Necesito unos novos lentes. O quizás un monitor más grande. Terminan deleteando a este boomer de manera rápida. El hunter desde atrás. Ya spawneó, haciendo bastante daño. Haciendo bastante bulla, perdón. Va a tratar de meterse. Termina así rápidamente. Pero al final, no. Igual, al final lo agarró, ¿eh? Lo agarró, pero el bonus es de 268. La pasaron, ¿eh? Pasaron. Pasa toda tu herencia nomás, Peje. Ya perdiste. Me dicen en el chat. Mano, no apuestes, tío. Tengo un problema. Bueno, el equipo de Shonk sigue en la cabeza. Sí, sí, sí. Termina sacando. Si esto sigue así, ¿se jugará a final o no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Yo creo que sí vamos por final. Sí, yo creo que sí vamos por final de todas. Ya, pues, Peje, ahí te subo si quieres. Dale, dale. Pero no te canses. Va a coger. Dale, dale, no hay problema. Último capítulo, ¿no? Penúltimo. Prefinal, ¿no es? Si sacan bastante ventaja aquí, no creo que jueguen final. Pero si está reñido como ahora y les da bien, sí o sí van a jugar final. Este es el mapa más largo, ¿no? No exactamente. Porque, a ver, pasa. Si pasa la parte de las maletas, básicamente ya llegaste al refugio. Entonces, gracias, señores. Sean todos bienvenidos a BlazeCV en una nueva transmisión del United Tournament 2020. En este caso, se están enfrentando a los muchachos de Sean contra Nightmare Guns. En este caso, valgan la redundancia por 2, por 3, por 4, por 5. Como survivors, tenemos a Bocado, Ramírez, Laud y Keo, que están encabezando esta partida por poquito. Nada más, recuerden que puede haber volties. Posiblemente haya final, sí, efectivamente. Y como infectados, tenemos un Boomer, Speeder y Smoker junto a un Hunter. Como dicen por ahí, el Hunter termina agarrando a uno, el Boomer también termina mojando a otro. Pero el Speeder haciendo bastante daño porcentual y solamente Ramírez come un poquito. No, que poquito. 40% podría decir de daño por este Speed. Alto Speed que se metió a Bocado, ¿ah? Ellos esperaron. Sí, la verdad que sí. Esperaron bastante salir. Cualquiera esperaría que hubiesen atacado en la salida, pero... Esperaron un poquito. Pero somos vainilleros, nosotros no sabemos de eso. Efectivamente, están al 70%. Uy. Parece que al juego le gusta que estén parejos. Sí. El Hunter o trata... ¡Uy! Terminan deleteando. Muy buen Skit que termina agobiéndose Jellows. O sea, al final el Boomer solamente moja uno. Fallan todos los demás, pero el Speed que termina agobiéndose Jellows. Dios mío, qué Gucci. Qué Gucci estos jugadores. Cómo juegan. Qué tal performance tienen. Qué tal habilidad para esquitear, para disparar. Ojalá yo fuera así. Pero con el tiempo es práctica, muchachos. Con el tiempo se puede todo. Así que decían retrocederlo. Muchachos de Shonk, Abocado, Ramírez, Lout y Keo. Retroceden para aguantar la horda en el oscurito, como dirían por ahí. Sin embargo, para los Infectados tenemos un Boomer, Spearer, Smoker y Hunter. Terminan expandeando tanto el Hunter como el Smoker. Terminan deleteándolo. Sí, lo deletean de manera rápida. El Spearer que termina haciendo un poquito de daño. No, para atrás. El Boomer lo moja. Pero el daño es un poquito nada más. Ya llamaron a la horda. Recuerden que no hay doble horda. Es solamente la del evento. Así que, muy frescos mis panas, la verdad. Esto con lo que has hecho me has hecho acordar cuando yo recién comenzaba y pensaba que si boomeabas a 4 había más horda que si boomeabas a 1 solo. No, es igual a 1 con 4 creo. Es igual a 1. Cosas de Starter. Desde ese día me siento mejor por darle a 1. Creo que todos en su debido momento. Yo también pensaba, pero cuando era chivolo, cuando jugaba en Glan. Pensé que mientras boomeabas a más, pues... No, pero ahí había causitas. Más zombies. Habían causitas que vomitaban a los zombies. Ya es otra cosa. Eso es demencia. Pero una que otra igual. Vamos a ver entonces, esperando hit. Tres UC y una crumbada para el equipo de Shonk. Y de modo fantasma tenemos Hunter, Smoker, Charger y Jockey. Quads, señoras y señores. El primer quad de la partida. ¿Sale o no sale? ¿No morarán? Yo sí. Yo creo que sí. Y apuesto mi casa en Guaraz a que sí sale el quad. Ojalá que no. Uno. Ah. Y así es como Peje perdió su casa en Guaraz. Dios mío. Ah, vale. Solamente el Charger, loco. Si el Charger impactaba. Sí. Era GG esto. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque a veces puede caer uno antes y liberar al... Al del Jockey o al del Smoker, ¿no? Que baja menos. Tank, señoras y señores. ¿A manos de quién? ¿Qué dice? ¿Bass? No, estoy diciendo mal ya. Ah, ya. A Psycho. Tank a manos de Psycho. ¿Tank a manos de Bass? ¿Dijiste? Sí. Easy Tank, ¿no? Estoy acostumbrado a mi cauchita. Tank Bot. El Smoker se sacrifica. No sé por qué. No lo vi muy guarda, la verdad. A ver dónde está mi... Mi Tank. ¿Qué es lo que está haciendo? Uy, mira. El Tank salió de la parte de arriba. No es el punto convencional de donde muchos pensaban. Salió desde la parte del refugio. No va a tirar piedrita. Aquí no hay props, ¿no? Solamente la pelota, me parece, ¿no? Sí, solamente el mundito, creo. Va a lanzar unas cuantas rojitas. Vamos a ver si le cae, te creo. No, nada. Para atrás, Psycho. En este caso, al 98% de vida, están siendo... Muy cautelosos los muchachos de Shonk, ¿eh? Muy, muy cautelosos. Todos luchando. ¡Oh, boomer! ¡Muy buena, boomer! Al final, vemos como ya fue un triple boom. Sasko va a tratar de comitear. Y vimos rápidamente que Luis se comió las píldoras para no estar lento y ayudar a sus compañeros. Ahora sí terminan entrando. Creo que vamos desde la parte de la derecha. Psycho comiéndose bastante daño. 52% del Hunter. Tiene un tucap hermosísimo. Perfecto. Y yo creo que Psycho va a estar solito nada más para que lo terminen capacitando. Terminan limpiándolo rápidamente. Pero, eh... Laut, otra vez... No, Laut, ¿qué estoy hablando? Ramírez, un golpe más nada más para que termine siendo incapacitado. Perdón, Ankeo. Creo que termina de incapacitándolo. Unos cuantos golpecitos nada más. Tomando bastante daño. 40% de la vida. Yo creo que esto es suficiente nada más. No, retírate, Psycho, por favor. Por favor, retírate nada más. Hace unas cuantas roquitas. Creo que su compañero se la come. ¡No! Termina fallando. No termina fallando. Solamente golpea contra las vallas. El Charger y el Boomer otra vez que terminan haciendo algo de daño. No, para atrás la roca que debía poniéndosela de pecho colorado. Ramírez. El parador. Así que... ¡Uy, no! Ya lo aclararon. Creo que sí. ¡No! ¡No! Soberbia. Van por sus compañeros. Van por sus compañeros. Van por Loud. Loud está a punto de morir. Loud está a punto de morir. Hander no spawnea. No spawnea. Yo creo que tendrías que comerte rápido al que está muriendo. ¿Sabes? No. Tendría que comerse al que estaba... Hubiera esperado al smoker. No. Yo creo que ya los levantaron. Era tu cap, de hecho. Mira, 3 cap. Sí. 3 cap, men. No sé por qué se precipitaron los muchachos. Bueno, pero nosotros somos vanileros. No podemos opinar. Peje, ya solo falta que apuestes tu virginidad, causa. Oye, Peje, sí, mano. Ya no apuestes más, viejo. No, tú no salas, creo, mano. Ya no voy a apostar nada ya. Mira. A lo mejor di lo que quieres que pase y di lo contrario. Voy a apostar al otro equipo ya. En el siguiente mapa. Tienes que apostar a que este tanque... Tienes que apostar a que el tanque viene no wipea. Para que wipeen los chicos de Shawn. Ok. Vamos a ver si la maldición es cierta ya. Está como wipee. Juro que hago el helicóptero en directo. Juro. Bueno. El Hunter spawnea para hacer un poquito de ruido. Y al final va a terminar haciendo un ariete. Perfecto. Muy bueno. Pero nada. Para atrás terminan deleteándolo. Y el daño del Spearer. Considerable, eh. Considerable. Ya no hay más Filderas, recordemos. Y terminan avanzando los muchachos. ¿Viste eso o no, Blaze? Por ahí me comunican que el Lout está asado por el server. No, no lo sé. Este, Lout está en stream ahorita. ¿Alguien sabe? Sí. Ah, está streameando. Genial. Genial, entonces. El smoker termina jalando uno desde la parte de atrás, no. Pero para adelante. La horda empieza a llegar. Hay un 2-cap. 2-cap va a terminar incapacitándolo. No, lo terminan deleteándolo. Por unos cuantos segundos nada más. Abocado termina salvándose. Y todos deciden pasar. Así que, nada. Terminan botando a uno. Lo gracioso es que este server es de la misma familia que Zeta en Miami. Así que, básicamente, si este server es una mierda, entre comillas. Zeta en Miami también lo es. Y yo no lo veo así, de hecho. O sea, yo he jugado acá bastante tiempo. Y nunca he tenido ningún problema. Bueno, eso es lo que me dijo una persona. A ver, gente. No sé si alguien más puede confirmar lo que me dijeron. Ay, qué bueno. ¿Unos cuantos segundos? ¡Oh! Y terminan incapacitándolo, bro. ¿Qué fue? Al final solamente Luis recae la responsabilidad de limpiar a sus compañeros. Abocado también tratando de limpiar con la melee. Y soy desde la parte de arriba. Load, señoras y señores. Limpiando también a sus compañeros. Solamente tenemos un abatido. Un blanco y negro nada más. Que es Keo. Y bueno. Diría si una vez más lo dejan. Pero ya ni opción a caer tiene. No, el Jockey. No, al final terminan incapacitándolo. Otra vez abocado que saco un coma de vida. Este... ¿De cuántos tick rates es el ZZ Miami? ¿Sushi? 128. Este 100. Sí. ¿Influiría en algo eso? ¿Influirá? Ah, el registro un poco. Pero el sonido no tiene nada que ver tampoco. Aparte yo le siento... Sinceramente yo le siento igual. O sea, nunca he tenido ningún problema en ninguno de los dos. Uy, le robaron target. Pero no, está ahí. No, no. Corta la lengua. Al final vemos como el boomer hizo un buen trabajo. Boomeando solamente a dos. Pero al final esta línea de infectados termina llevándose la vía de Keo. Recordemos que Keo ya está en blanco y negro. Así que los muchachos deciden entrar al refugio nada más. Un bonus aproximado. De... De... Bonus, bonus. Sal, por favor. Sal, bonus, sal. ¡Ah! Dice que no se escucha los sonidos de los infectados. Pero ahí me dicen. ¿Qué haces, tío? O sea, que el lado lo está escuchando. Yo he jugado aquí bastante tiempo y es igual que ZZ Miami. Y ha tratado de repente de reiniciar el def. ¿De repente o no? No lo sé. No lo sé, la verdad. ¿Quién sabe? ¿Jugarán final? Eh... Yo creo que... No lo sé. Puede que sí, puede que no. La verdad es que quién sabe. Entonces ZZ Miami es una mierda confirmada. Creo que la culpa de todo esto la tiene PG, ¿eh? Ah, ¿quién es este sprite? El Papu Alex nos bendice. ¿Quién será? Señoras y señores, apuesto mi segunda tanda de cuyes de camada de 12. Papu Alex te bendice. Más un terreno en Huaraz listo para construir. A que este tank no wipea. Ya empezamos otra vez con las apuestas. ¡Ah, el Booper termina vomitando solamente! Ah, otra vez le roba el target. Bueno, otra vez, sí. Pero bueno. ¿Cómo wipees este tank? Ah, sí, no sé. Ya, empiezas a jugarte la batería y apuestas por lo contrario de lo que tú creas. Ir en contra de tus convicciones siempre funcionará a partir de ahora. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos a un Hunter, un Jockey, Charger y una Gorda. Voy a buscar el spawn de Adelantin, Adelantin, Adelantin. Los muchachos de Nightmare's Guns. Slider, Terracis Psycho. ¿Cómo supervivientes? Ah, el setup, me olvidé. Tres Mac y una Cromada. Melissa Torres nos confirma que está muy mal el server y que no se escuchan los impactados en la pantalla de los players. Wow, qué lamentable, de verdad. Bueno, entonces... Entonces, ¿por qué ayer cuando jugué ahí estaba todo perfecto? Se escuchaba todo. ¿Qué pasó, Bobby? Bueno, no lo sé. Es más, ¿por qué el equipo que jugó antes que ellos no tuvo ni una queja? No lo sé. Apuesto el pack de Blades por ahí. Te están apostando mi pack a que esté tan guaypea. ¿Qué fue? No, no, no guaypea, no guaypea, loco. Bueno, a eso voy. Si el server es tan malo porque los anteriores teams que jugaron ahí no se quejaron. ¿Por qué nunca hemos recibido esa queja en lo que lleva vivo el servidor? ¿Por qué cuando jugamos ahí los songs de Banas nadie se queja de que no se escuchen los infectados? No lo sé, chicos, pero probablemente sea un bug de ahora. ¿Quién sabe? Probablemente sea alguna configuración mal hecha. Yo tampoco sé. ¿Quién sabe? Problemas que nunca lo sabremos. Pero igual, o sea, me están diciendo que los de Chong están jugando sin audio de los infectados. Bueno, gran logro, ¿eh? Y están ganando. Efectivamente, dos UCI, una mag y una cromada para los infectados. En este caso tenemos un Jockey, Charger, Smoker y un Hunter, un Quad. Tenemos muy bueno, la verdad. No. No. Sí, al final el Charry incapacitaba ese rojito era el Quad A. Bueno, no cuatea la tricap. Así que, bueno, lo deleteran de manera rápida. Solamente Terry recibió bastante daño. Psycho también, pero el que mantiene todo el bonus en este caso es Jelox y Slyde. Psycho un poquito de bonus nada más porque, bueno, tiene la vida ahí un poquito amarillo. Pero, nada, para atrás el Boomer no termina vomitando en absolutamente nadie. Se lanza para adelante el Charger, el Smoker, el Hunter también. Y no termina agarrando absolutamente a nadie. Solamente a Francis, pero unos cuantos. Se trata y salta. Sí, pues. Oye, verdad, muchachos. Además, la única razón por la que se está jugando en ZZ, perdón, en Nisha, es porque la gente que estaba jugando en ZZ Miami no terminó a tiempo. Efecti correcto. Efecti correctamente. ¿El Sound a manos de quién, señoras y señores? A manos de Slyde. No lo agarro. Oye, me corto un güey si este tan güey pega. Vamos a ver. No, es este Loud, el Tank. ¿Es Loud? Sí, hermano mío. Oye, y tampoco el Team de Nightmare Guns no ha dicho nada, ¿verdad? No, no ha dicho nada del tipo de Nightmare Guns. ¿Qué estás consumiendo, PG? Oye, te juro que vi. Oye, te juro que vi. Hola, estoy muy ciego, man. Necesito otras lentes. Señores y señoras, Tank de Loud al 35% aún. El primer control todavía. Queridísimo, Loud. Vamos a ver. Un Hunter Jockey Charger. Esperemos que huaypee. Sí, sí, sí. No, recuerda. No va a huaypear. Tío, tú di que no. No va a huaypear. Entonces, el Loud decide meterte de cabeza. Yo creo que es un pésimo lugar para poder aguantar un Tank de esta manera. Terminan deleteándole de manera rápida. Al final, muy bueno. Termina siendo este ariete. No, por favor. No me hagas esto. Ahora no. Ala. Ya, pero al final otra vez el Tank termina golpeando. Otra vez la roca que termina lanzando. No terminan esquiteando. Al final se la come. Pero el Tank de Loud está recibiendo bastante daño. Un golpe de nada más. Pero para discapacitarlo y para atrás. Muchísimo. De hecho, todavía vas a conservar tus cuyas y tus parcelas. De hecho, entró con la única filialidad de hacer daño. O sea, no quisieron tratar de huaypear y ahorrar hits y ese tipo de cosas. Simplemente entró. Le dieron el Tank y entró. Nada más. Lo único que buscaban era daño. O sea, sabían que pueden ganar la partida únicamente con un Tank que haga daño y un par, tres pistas más. Pero tal... Uy, no. Termina comiéndose todo este daño nuestro querido amigo Jellox. Y, ¿lo dejan? No, no lo dejan. Oh, no sabía. Oh, Yara. Ah, ya no se puede adelantar hacia abajo. Pensé que sí. Como vi la animación dije, oh, Yara. El Tank de Loud. No tenemos ningún asco. Ningún... Oh, eh. Ah, no. Asado. No, asco. Asado. El Tank de Loud asado. Sí, ¿pes? O sea, se anotó con furia y con odio. Sí, se me ha visto que voy con mi comida. Con el Charger logra incapacitar a un incapacitado. Debería incapacitar a un incapacitado. Ahí, ah. Me pongo. Debería incapacitar a uno, coma, un incapacitado. Eso quise decir. Vamos a ver entonces. Tienen Boomer, Jockey, Spearer y Smoker. Están muy cerca al refugio, así que decide salir la espita para cortar camino. El Smoker logra jalar. Peje no está aquí. No importa. El Jockey logra capturar a uno. Un incap. Dos incapacitados. Probablemente aquí queden los chicos. Peje, ¿me escuchas? Estoy solo. Bueno, no importa. Entonces tenemos un Hunter. Señores, que trata de robarle el iPhone, pero no puede. El Charger que le mete todo el brazo. Arriba el Fisting. Promueve la Spearer, que no logra conectar el ácido. Pero simplemente tiene el ácido en el piso. El aguadito que viene por parte del Loud. Señores, le dice toma todito el aguadito en la boca. Así que eso va a alertar a los demás zombies que probablemente dificulten mucho el levantamiento de este incapacitado. Entonces sí, están tratando de estar en contra de la gorda. Vamos a ver si logran tener un respawn más. Me parece que sí. Van a tener un hit más. Entonces tenemos Jockey, Hunter, Smoker. Uy. Nada, decide apresurarse. Está muy bien. De hecho, el Smoker jala uno. Tienes que hacerlo perfecto. Entonces ahí quedaría la partida. Perfecto. Ahí quedó la partida. Genial, entonces. Muy bueno, la verdad. De hecho, yo pensé que fue muy apresurado la entrada al Jockey. Pero no, lo hicieron de manera perfecta. Ellos ya sabían más o menos sus tiempos. Y lo hicieron muy bien. Y aprovecharon muy bien esa oportunidad. Déjame decirte, queridísimo PG, que estás mudando. Si estás booteado, si estás diciendo algo, no se está escuchando absolutamente nada. Pero bueno. Server shutting down. Ok. ¿Qué pasó? Espera, gente. No sé qué. ¿Dónde reclaman mis QBs, joven? Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a decirle a los panas, un toque. Oye, Sushi. Ay, Dios. ¿Se cayó el server? ¿Se cayó el server? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No sé, yo estoy con retraso. ¿Se cayó? Sí, se cayó el server. Estoy viendo el stream del load y sí. Salió el server shutting down. ¿Qué pasó? Bueno, pero ya habían acabado igual, ¿no? Puta, sí, pues. Si quieren seguirla, mírenlo. ZZ Miami, weón. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, gente, creo que sí. Ahí, este, simplemente el server se cayó. Silent metió dedos. ¿Van a jugar final? No lo sé. No sé si van a jugar final. Lo hackearon. Hola, Blaze. Salúdame, Juegos por Juegos. ¿Cómo estás, Sabdi? Te mando un abrazo enorme. Crack. Gracias por esas estrellazas. Se te agradece enormemente. Gracias a eso. Mañana voy a poder comer huevo frito. Muchísimas gracias, hermano, por esas pedazos de estrellas. Se te agradece de todo corazón. Gracias. Loud dijo GG. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Falta el server. Bueno, pero al menos se cayó, al menos el server se cayó donde debía caerse. Si se cayó un poquito antes, probablemente lo hubiesen fregado. Pero bueno, dijeron final. No, no lo sé. Déjame comunicar. Sí, dijeron final. Efectivamente. Vamos a ver entonces si me dan por interno el IP. Vamos a ver si podemos. Cagones con el team. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Voy a consultar. Entonces, gente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Vamos a ver si efectivamente hay final o no. El team perdón siempre dice si juega la final o no. Final. Pero efectivamente, gente. ¿Va a haber final? Dijeron eso. Vamos a ver entonces. Ok. Bueno, en ZZMiami, entonces. ¿Qué va a ser en Miami? Ya volví, gentita. ¿Qué tal, peje? ¿Cómo estás? A punto de gustar una rica enchilada de pollo. Qué rico, bro. Con hartas cremas. La próxima, avísame que te vas a ir. Sí, te dije, te dije. Súbeame, por favor, Blaze. O no se escuchó. Perdón, hermano. Soy subnormal. Estoy medio silencio. Casté a un video. Qué troll. No, de hecho, no sé en dónde vamos a jugar. Ahora, en ZZMiami, a ver, voy a entrar ahí para ver si es que efectivamente van a jugar ahí. No sé, no sé. Creo que sí querían final. Si no, la partida quedaría finiquitada. Finito. Caput. Finish. De hecho, ZZMiami está vacío, así que la gente... Sí, así que vamos a ver quién está acá. Bueno, gente, hay alguien por aquí. Vamos a ver si quieren cranquear conmigo de repente mis... Ah, es Sushi. Hola, Sushi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, he desvindiado todas mis teclas, loco. Ni siquiera puedo saltar. Soy subnormal. Bueno, nada. Yo simplemente me pongo como cast, entonces. Cast. No, es que todavía está en normal. Tienen que mandar... Ah, cierto, cierto, cierto. Ya lo están cambiando. Perdón por la... Oh, y el screen. Bueno, el screen va a salir después de esta partida, ¿no? Porque, como se habrán dado cuenta, aún seguimos en el torneo que ha sido un poco infinito. Pero bueno, ya estamos aquí. F1, ¿habléis? Sí, 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 yo estoy. Sound mode. Ah, normal. Castea un video. ¿Qué video deseas que castee, hermano mío? Bueno, estamos acá. Vamos a ver si se conectan. Gente, por favor, si alguien puede... Puedo avisarle a los chicos de... A los chicos de Shunk que vengan para poder jugar en este server. La final que le falta, porfa. No sé si puedan decirle en su chat. En su chat. No en su chat. En su chat. Ok. Bueno, ya estaríamos. Uy, no me ha cargado ninguno de mis addons. Creo que porque todavía no empieza, ¿no? Vamos a ver. Sale y vuelve a entrar. Sí, sí, eso es lo que está haciendo. Se murieron. Dijeron final, P. Pape, no los cagues. No, 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 para nada. Yo no los quiero cagar. Definitivamente voy a darle, si quieren su final, hay que darle al final. No, no se puede. Continuarán en ZZ. Definitivamente. Vamos a ver qué pasa con los equipos. Nada, al final simplemente se... Se fue. Hizo shutdown el server. Así que ahí está Psycho. Perfecto. Ellos sí son, ¿verdad? Debuta madre, entonces. Ya estaríamos aquí. Psycho, Jedi, Slides. Ya estaríamos. Sí, son ellos. Perfecto, gente. Entonces sí tenemos final. Peje, ¿vas a comer tú y quieres que yo la castee o cómo hacemos? Sí, por favor, Blaze. Yo hago los comentarios. Ya, está bien. Bueno, gente, ¿quieren que haga el cast formal o con un poco de humor? No sé. Vamos a ver. Bueno, esto después lo va a ver Loud y su team, creo. Así que, nada, un saludo para los que ven el replay y perdón por el mal uso de cámaras. Bueno, no importa. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, blaze? ¿Qué pasa, blaze? Asumo que se suman. Claro, efectivamente. Efectivamente se suman los puntajes, ¿no? Si es que no los modifican ahorita para simplemente continuar, ¿no? ¿Se pueden modificar, Peje, los puntajes aquí? Creo que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, entonces. Con humor. Blaze, ¿eres o no eres? Ya te he dicho que eso depende de la situación, hermano. Eso depende de la situación. Bendíceme, Blaze. Dale, hermano, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Blaa! Se peje. ¿Qué pensará mientras come, no? Este huevón ya le está hablando hueva. Peje, cuéntanos, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás degustando? ¿Qué estás engullendo, deglutando? ¿Qué estás haciendo, hermano lindo? Pues una rica... Una rica ensalada, que estoy hablando. Una rica enchilada de pollo con papas fritas. Yarita, qué rico, hermano. Qué buena diabetes. ¿Con su vaciosón o no? No, no, sin gaseosas, no tanto. Ah, para la dieta. Sin gaseosas para la dieta. Sí, su tecito para bajar la grasa. Claro. Estoy tomando mi Coca-Cola Light porque estoy a dieta. Es un milagroso. Genial, entonces, mi bro. Bendíceme, a mí nunca lo hiciste para mí. Sabina, Ángel, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Blaa! Sumare, gente, ¿por qué me hacen ser el subnormal aquí, eh? Yo no entiendo. ¿Qué dice su chino? Gracias, hermano. ¿Qué? Setting Scores. Sí, efectivamente. Acaban de setear los Scores con la clara ventaja de Shunk vs. los Nightmares. Nightmares. Es que no sé hablar, viejo. Creo que son Nightmare Guns. Ok. Vamos a ver, entonces, qué es lo que pasará. Tenemos ahí como espectador al queridísimo Sushi. Ya están, gente, en el chat. Prey for Sushi's Internet. ¡Ay! Qué buen gemido que se acaba de aventar. En el server, Blaze. ¿Qué? Sushi está... No, no, sí está en espectador. Qué raro, ¿por qué no puede poner los... Pero si quieres dile que se una, ¿no? Para poder, este, comentar algo. Pero bueno. La voy a poner de lejos. Suéltame. Me están lastimando. Abuso de autoridad. ¿Pero qué ha pasado? Ah, creo que ya sé. Es de un video, ¿no? De un gordito. Bueno, gente, ya saben. Para todos los que están acá. Yo simplemente voy a informarles quién soy. Soy un... I'm just a streamer. Y... Nada, bueno, comenzamos. No hay tiempo para tu vida, crack. Me dice el juego. Así que comenzamos simplemente con el game. Vamos a ver, entonces. Soy subnormal. Put on. Ok, estamos ahí. Tenemos entonces una pump y tres usis. Decide venir así con ese setup. La de Spitter tratando de cortar camino, pero es inefectivo. El gordito le mete todo el aguadito en la boca. Es simplemente dos supervivientes. Vamos a ver. No hay más spawns. Tenemos el tanque. Entonces, jugando con su latita como si fuera un juguete. Vamos a ver si trata y logra impactar en uno. Con cuánta maestría tira esas latas, señores. Este parece... Este parece de esos que acomodan las cosas en Metro de Coca-Cola. Mira cómo mueve las latas, señor. Entonces, le dice... Yo vengo de Wong trabajando ahí a diario, esforzándome. Vamos a ver si logra conectar estas latas. Entonces, tenemos al Smoker, Yoki y Charger. Vamos a ver si logran hacer un trick up junto con la incapacitación que va a hacer el tank en este momento. Sigue jugando con su latita. Como niño con su chupetín. Y nada, acomodándose. Viendo la posición tranquilo. No le están bajando mucha vida en la primera lata. ¡Uy! Casi, señores. ¡Casi le da, señores! Casi le mete la puntita. ¡Casi! Y lo están bailando un poquito al tank. Creo que ya se comienza a escuchar la música del fondo. De Amor Arena. Y sí. No lo van a dejar meter la lata con facilidad. Están bailando. Y bueno, está en el segundo control. 80% de frustración. No tiene nada de vida. Puede ser un full HP commit. Así que vamos a ver qué es lo que procede. Sigue tratando de meter las latas. Ningún infectado decide ir. Ahí tiene que ser. Bastante cerca toda la lata que está pasando, pero ninguna es efectiva. Así que vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar ahora. ¿Podría ser ahí? ¿Podría ser ahí? ¡Uy, no! Nada, está perdiendo mucho el control. Casi, señores. Casi esas latas. Dios mío. Si no era por el carro. Pero bueno, no más tiene uno que agarró el Charger. Entonces le da, toma tu lapito. Segundo lapito. Y se esconde, parece que sí. Va a guardar un poco más el tank. Cualquiera pensaba que era full commit, pero no. Y la gente grita, ole, en el chat. ¿Qué es esto? Ole, por cada lata fallida. Bueno, no importa. Ahí el Hunter está tratando de entrar para ver si captura uno. Y bueno, eso fue todo por el tank. Eso fue todo. No, no otra vez. Qué bueno. Y bueno, nice tank. Nice tank en el chat. Pero bueno, no importa. No sé qué opinas tú de la actuación, peje. Me agarras con la comida en la boca. Tranquilo hermano, ya estamos acostumbrados a agarrarte con cosas en la boca. No hay problema. Siéntete libre. Yo pienso que tuvo varias oportunidades de meter la lata. Incluso a Keo casi le cae una lata. Pero el carro, el que está a la izquierda de policías o del ejército, lo bloqueó por completo. No tuvo mucho modo de juego. Así que no fue nada difícil para los muchachos de Shunk esquivar y deleitear alta. De hecho tenemos otro hit fallido, como están viendo en pantallas en este momento. Yo creo que lo que falló ahí, claro, un jugador yo, un experto de vanilla, sin capacidad de raciocinio en modo competitivo. Yo pienso que debieron ganar un poco de hits. Si es que los survivors estaban simplemente dando vueltas para esquivar al tank, debieron de repente ganar un poco de hits. Porque si al final no le iba a dar la lata de todas maneras, era por las puras incapacitaciones. De repente un boomer hubiese sido un poco más la clave para evitar. Pero bueno, cosas mías que no necesariamente se tienen que hacer. Bueno, entonces el ácido a la llanta del carro. Mira cómo está pulverizando esa llanta. Ese camión va a tener que ser reemplazada de llantas si quieren seguir usándolo. ¿Qué estás diciendo, Blaze? ¿Eres imbécil? Sí, un poco la verdad, hermano, pero no me juzgues. No me juzgues. Vamos a ver entonces. Están respondiendo. Tenemos un charger y a punto de poner un smoker. En cuatro segundos más sabremos cuáles son. Y tenemos un boomer y un jockey. Vamos a ver si el gordito logra meter todo el aguadito. Toda la cena navideña. Vamos a ver. Tank de campaña, dicen por ahí. No, hermano. Tienen un 3K muy peligroso, ¿eh? La verdad que sí, bastante daño. Vamos a ver qué es lo que hacen. Bueno, el smoker sale, jala uno. No logra impactar. Limpian muy rápido el charger. El gordito lo popean. Y ahí quedaría todo. Yo me voy dando cuenta que estoy más legible en cuanto a mis comentarios de casteo. ¿A qué opinas tu peje? ¿Vamos mejorando o no? Ah, su mano ya. Vamos mejorando al dedo de teléfono. Voy a derrumbar al monopolio de casters. Ya fue. Ahí me gusta ese mapa. Cada vez que lo juego, miro el avión como se estrella. Genial, hermanito. Muy buen razonamiento. No serás tú de sentimientos terrupos, ¿verdad? Bueno, entonces. Uy, logra jalar el smoker, pero no es suficiente para que el charger se lo lleve y le meta todo el brazo. Vuelve a jalar el smoker. El spitter, que no logra conectar con nadie. Y el hunter que lo limpian de manera inmediata. Pero bueno. Creo que ya están entrando ahí a la ligera porque creo que era el primer tanco nada. Es más, sí, creo que es el primer tanco nada. O sea, si no wipeaba, ya era GG. En ese caso, no wipeaba, así que... Claro, ahí quedaría. GG, creo. De hecho, sí. Yo creo que sí. Tenía que wipear. Aunque bueno. El otro escenario es que se acabe aquí y que los otros lleguen. Porque mil puntos, pero bueno. ¿Quién sabe? Ni tanto, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ya fue. Gracias a toda la gentita que está ahí. De verdad, se les agradece enormemente. Popiaron al gordo. Popiadaso al gordito. El Yoki lo acaba de llevarse a uno. Se lo está llevando al oscurito. Y lo limpian bastante. A mí me gustan las fiestas siniestras. Me gustan las músicas. Las músicas del concierto. Y cómo salen los juegos artificiales cuando sale el segundo. Ahí, acá. A mí también. Se ponen a usar la minigun, ¿no? Oye, sí. Esa arma deberían quitarla de Sony, alucina. Porque es muy... ¡Uy, qué buena piedra! Pero no impacta en nadie. ¡Uy, qué buena! Sí, qué buena piedra. Qué buena curva se lanzó. Muy buena piedra. Esa piedra va... Fue más chueca que mi vida. Y decide comitear. Vamos a ver si pueden comitear en este segundo tank. ¡Uy, no! Un poquito de soldada hasta que baila el tank. ¡Qué bien limpia! Un poquito de soldada. ¡Qué bien limpia! Un poquito de trébol clan combinado con Franco el Gorilla y DJ Peligro con Dayan. Está metiéndose un buen perreo ahí el tank. Bailadísimo, ¿no? Ni un hit. Y ha muerto sin dar ni un solo hit, hermano. Está como tu amigo. Recién sale a las calles y no quiere dar el primer hit. Y todos le dicen, dale un hit. Dale un hit. Lo peor es que la gente no me va a entender, weón. Peje, tú sí me entiendes. Algunos malograditos sí, tal vez. Qué bien juega el equipo de Shunk. La verdad que sí. Muy buen posicionamiento. Bien bailado. Infectado que agarro. Infectado que limpio. Mi compañero te agarra. No te preocupes, te salgo. Bueno, vamos a ver. Es precisamente lo que no pasó en la partida anterior. Aquí simplemente decidieron no... Aquí simplemente decidieron que no... No mandar el GG. Como lo hizo y no hubo rage. Es algo que rescatar. No hubo rage. No sé si viste en la partida anterior lo que pasó después. No, no hubo rage. No, trae clase yo. Efectivamente. Agarraron y todos se desconectaron. Pusieron GG y se desconectaron. Sin más. No esperaron el G del ganador ni nada. Se desconectaron. Ah, su madre. Bueno, vamos a ver. Qué feo. Probablemente... No sé, gente. ¿Qué dicen ustedes? Este tanque del inicio. ¿Waipea o no guaipea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pero qué han hecho el pasito tum-tum a ese tanque? Jaja, entendí la referencia. De puta madre, gente. La verdad, qué chévere que le estén pasando bien. Qué chévere que... ¿Se me ha lajeado mi pantalla? Sí, la mía también. ¿Por qué, ah? No lo sé. Estoy en... De manera espectadora. Ya, ya estoy bien. Ya está. Aplasta Y, ya está. Ya estoy bien, ya estoy bien. Y funcionó. Vaya, vaya. No, yo pensando que oiré el 12 horas y fue ayer. No sé si reír o llorar. Lo bueno. Yo oiré todo el 12 horas. Efectivamente. Gracias, Ángel, por durar esas 12 horas. Y gracias a toda la gentita que está ahí. Se les agradece un montón, de verdad. Gracias. Vamos a ver, gente. ¿Qué dicen ustedes, entonces? ¿Este tanque guaipea o no guaipea? Algo fácil, algo sencillo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Este tanque logra guaipear o no? Bueno, vamos a ver, entonces. Bueno, la build, la strat con la que van a ir. Van a ser dos usis y dos pumps. Bastante aseguradores. Bueno, la spitter que manda el ácido un poco a la mierda. Perfecto ese skid. El hunter, el smoker, logra jalar a uno. El boomer mete el agua en solo una persona. Las latas de manera magistral. Como le está haciendo la queridísima falta. Quiere remediar su tank. Dicen, yo puedo. Yo puedo hacerlo. Voy a tratar de meter las latas. Le voy a enseñar cómo se mueven las latas, le dicen. Con cuánta maestría hasta que las lanza. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si esta vez logra impactar y no logran bailarlo. Vamos a ver si el equipo de... Ah, ese me fue el nombre. Si los survivors logran ser interceptados por esto, porque precisamente mencionaba, con los hits, ¿no? De los infectados. Vamos a ver. Vamos a ver. Tank de abocado, ¿ah? Sí, tank de abocado, como mencionaba. Quiere remediar su tank. Yo creo que fue mal idea, Jorge. Van a aparecer. Es que no están apareciendo los infectados. Probablemente es el mismo error. Bueno, ahí deciden aparecer. Decide aparecer el charger. Vamos a ver. La caja no le cae a nadie, milagrosamente. Ahí probablemente le caiga. Ahí está. Una caja, perfecto. Pero métele la caja. Métele la caja. Bien. Muy bien. Muy buena caja, Dios. Nada, la caja ya no pasa. 6% de vida. Probablemente el tank esté muertísimo. Sí, bueno. Pero al menos dos incaps, ¿no? Al menos. Fue ligeramente mejor. Casi, ¿ah? Uy, qué buen boomer. Ramire, qué buen bordo. Ramire. Tu tío cada fin de semana cuando viene y deja tu baño así todo hecho un asco. El vómito así igualito ese boomer. Perfecto. Logra jalar el smoker en toda la toxicidad del spitter. Un ligero daño hubo. Parece que hay un charger y falla, señores. Tiene odio con ese palo. Le metió durísimo a esa construcción. ¿Cómo se llama esta güeya? Ya no sé hablar, loco. ¿Cómo se llama? Una viga, una columna. Esta columna, esta columna. Le metió durísimo a esa columna. Parece que vio algo ahí. Le hizo recordar a alguien. Y le metió durísimo a la columna. Pero bueno. Vamos a ver. Entonces probablemente el segundo tank wipe. Vamos a ver. Recordemos que hasta que llegue el segundo tank probablemente se desangren un poco. que se desangren un poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A ti te han baneado? ¿Me comentaste? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué dices cosas malas? Ah, por decir mongol. Me banearon siete días por decir mongol. Pero Facebook, o sea, a veces banea cuentas que no dicen nada malo. A mi primo lo banearon por decir filipino. Nada más. Tengo un amigo filipino. Y lo banearon. Tengo unas ganas de hacer stream, pero en cuatro días todavía. Ahora no puedo. Y bueno, gente, vamos a ver cómo el Hunter aparece. No logra interceptarlo. Ramírez lo esquitea por segunda vez de one shot. Vamos a ver si ese smoker logra ingresar. No logra jalar a nadie. Bueno, pero Terry al menos está caído. Vamos a ver. Se falta muy poco para el segundo tank. Dime. Terry blanco y negro. Terry está en blanco y negro. Efectivamente, Terry está en blanco y negro. Ah, no, hay otro. Slyde también está en blanco y negro. Terry y Slyde están en blanco y negro. Sí, Terry y Slyde están en blanco y negro. Genial. Bueno, el gordito ahí posicionándose para meter todo el agua. Logra spawner. Le da... Uy, no. Buen M2. Buen M2. Y le dice no más a vomitar. La Spitter logra lanzar el daño ácido que se come. Lois. Y un poquito Terry. Vamos a ver. Casi, casi, señores. Casi. Blaze, ¿eres? No lo sé. No entiendo. El final, ¿quién ganó? Seguimos en partida todavía. Aún, bueno, no gana nadie aún. Pero los chicos de Shunk tienen 4658 puntos y el equipo de Nightmare Games tiene 2638. Así que... probablemente si la partida se acabe aquí de hecho ya ganó el equipo de Shunk, ¿no? Pero estamos viendo por el amor al arte un poco. Ya, ya perdieron. Bueno, vamos a ver si Charger no impactó. Bueno, logra impactar en uno pero lo limpian bastante rápido. Vamos a ver si el Smoker va a jalar con la lengüita. Le dice ven para acá, eres mía, soy. Le hace el buen baile de la lengua a aquella cosa que tú nunca vas a hacer para conquistarla. El Smoker la hace pero no logra llegar a más. Le hizo la corbata colombiana. Buena esa, mano. ¿Sabes cuál es la corbata colombiana o no? Claro, mano. Pero, o sea, la verdadera, la original, no la cochinada que estás pensando. Probablemente sé la cochinada y no la original. No, no, sí, sí, sí sé ambas. Bueno, entonces vemos un Jockey como lo lleva al fuego. A fuego, te le dice a Soy. Vamos a perrear un buen rato y bueno, Soy Calcinada sale de ahí. Saca las dos pistolas y comienza a limpiar a ese Speeder. Y bueno, ahí quedaría todo. Entonces, vamos a ver el aguadito, señor, que impacta en Terry y en Slide. Slide. Buen boomer, ¿ah, de Lode? Sí, Lode es un crack, tíos. Para metiendo buenos boomers, buenas guardas. Vamos a ver entonces un Charger bien posicionado ahí en la parte de arriba del avión. Vamos a ver si logra concretar ese ataque. Entonces, hay un Hunter, Smokey, Jockey y Charger. Entonces, el Smoker parece entra el Hunter primero, logra jalar uno, efectivamente la habilita, el Charger entra, le mete todo el puño, señor, le da un golpe, dos golpes, toma tu tercer golpe, arriba el machismo. Y ese golpe comienza a azotar a Soy contra el piso y ahí quedaría todo, señores. Afianzando el patriarcado que se vive en nuestra humanidad. Pero bueno, gente, todo esto es humor, por si acaso, no me están diciendo Blaise es machista. No, no, nada que ver, gentita, todo es humor. Todo es humor. Ay, ay, ay. Y bueno, ya está. Se acabó la partida.